¿Qué hace Greenpeace tirando rocas al mar? ¿Y por qué es, quizá, la protesta más eficaz que he visto en mi vida? Protestan contra la pesca de arrastre en reservas marinas protegidas en el Reino Unido. Vale, pero, ¿y las rocas? Las rocas tienen un tamaño tal que se engancharían en las redes de arrastre y bloquearían el barco pesquero. Han tirado tantas que han convertido, de facto, 98 kilómetros de mar en territorio libre de pesca de arrastre. Han comunicado las coordenadas de cada una de las rocas por lo que los barcos ya no pueden operar en ese área protegida. Destapan así la hipocresía increíble del gobierno del Reino Unido, que es la misma, por cierto, que la de la Unión Europea y la de la mayoría de gobiernos del mundo. Se declaran reservas marinas protegidas. Todo queda precioso, pero, en cuanto levantas el cartel publicitario, ves que se sigue permitiendo sistemáticamente el método pesquero más bárbaro que existe, el arrastre, poner una red gigante que se vaya arrastrando por el fondo y se lleve todo lo que haya, corales, crustáceos, algas, peces de todo tipo, rayas, delfines, el propio suelo marino, todo, todo para pescar una especie. El resto acabará tirado por la borda como desecho. Es el equivalente a cazar cebras en la sabana mientras recoges en la red elefantes, leones y ñus, que no te interesa, que vas a desechar, arrasando de paso con los árboles y la vegetación. La acción contó con el apoyo de personalidades del Reino Unido que escribieron sus nombres en las rocas, creando, de facto, un área marina, esta vez sí, protegida contra la destructiva pesca del arrastre, que, además de arrasar con la biodiversidad marina, de la que dependemos, no se nos olvide, libera el carbono secuestrado en el suelo oceánico, generando al final unas emisiones equivalentes a las de toda la aviación global. La falta de legislación y la permisividad es tan escandalosa que ir a una pescadería y encontrar peces que no provengan del arrastre es, en muchos casos, misión imposible, incluso a veces contando con el Certificado de Pesca Sostenible MSC. Una naturaleza sana y próspera no es un capricho de ecologistas, no es una bienintencionada causa políticamente correcta que quede bien defender de cara a la galería, es la condición de posibilidad que permite, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, que la especie que se autodenomina sapiens, viva. Es hora de que la comprensión profunda de este hecho se plasme de forma efectiva en todas y cada una de las leyes que vertebran nuestra sociedad. La visión cortoplacista basada en el beneficio de unos pocos a una costa de destruir los cimientos de la vida en la Tierra tiene que pasar al cajón del olvido. Comparte este vídeo y exígele a tu gobierno la protección efectiva de nuestros océanos y el fin de la pesca de arrastre. Basta ya de tomarnos el pelo con greenwashing y propaganda. Basta ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!